Háblame Háblame No permita que mis pensamientos se adueñen de mí Háblame Que son penas, dolor y tormento que me hacen sufrir El pasado no puedo olvidar por mi mente que yo lo intento y en mi mente no creando está el martirio de mis pensamientos El pasado no puedo olvidar por mil veces que yo lo intento y en mi mente golpeando está el martirio de mis pensamientos Necesito olvidar aquellos momentos y vivir en paz con el pensamiento Necesito olvidar teniendo tu amor para no recordar tu amarga prensa Necesito olvidar aquellos momentos y vivir en paz con el pensamiento Necesito olvidar teniendo tu amor para no recordar tu amarga prensa ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Quiero oír de tu voz que me diga ya no pasó! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Quiero oír de tu voz que me diga ya todo pasó! ¡Háblame! 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 Necesito olvidar aquellos momentos y vivir en paz con el pensamiento Necesito olvidar teniendo tu amor para no recordar tu amarga prensa ¡Háblame! Necesito olvidar aquellos momentos y vivir en paz con el pensamiento Necesito olvidar teniendo tu amor para no recordar tu amarga prensa Necesito olvidar aquellos momentos y vivir en paz con el pensamiento Necesito olvidar teniendo tu amor Necesito olvidar teniendo tu amor para no recordar tu amarga prensa Necesito olvidar aquellos momentos y vivir en paz con el pensamiento Necesito olvidar teniendo tu amor para no recordar tu amarga prensa Necesito olvidar aquellos momentos y vivir en paz con el pensamiento ¡Gracias!